hacia el norte del país, desde Wisconsin, sobre las Dakotas, hasta los estados adyacentes a los Grandes Lagos. Aviso por condiciones invernales durante estas próximas 24 horas. Heladas, Missouri, Kansas, Nebraska, Iowa. Yo sé que muchos de ustedes dicen, pero y este contraste que tenemos de costa a costa. Así que bueno, actividad de fuertes lluvias encima de todos estos cambios. Menos en la Florida. En Miami está pasando algo que hace muchos años no veíamos, granizo. Impresionante. En el área de aventura me estabas comentando, Michelle y familia, y es que todavía pudieran seguir reportándose condiciones muy severas. Observamos este radar. Está lloviendo sobre Fort Lauderdale, que de hecho muchos de ustedes ya han visto las imágenes. Se han ido viral en el aeropuerto de Fort Lauderdale, que parece una piscina. Al mismo tiempo, este centro de baja presión indirectamente está asociado con ese sistema. Y esta vez le contamos que el fuego de maleza que arde sin control, esta vez es en Nueva Jersey, en las próximas 24 horas. Mientras tanto, actividad de fuertes vientos, alta marejada. Así que hoy tenemos esta actividad de nieve. Gracias. Gracias.